Música Ya llevo seis años aquí en el staff, me divierte y estoy feliz aquí. Cuando entré a Unidos, uno de mis grandes miedos era acercarme a las personas con discapacidad porque fueras a decir algo que parece incorrecto o que podrías lastimarnos a ellos sin querer hacerlo. Las barreras más importantes que se están rompiendo a través de esta transformación son las barreras mentales que se tienen. Las personas con discapacidad al final de cuentas son personas y sí necesitan, tienen circunstancias que les hacen necesitar ciertas cosas. Son niños muy tiernos, la verdad. Se te preguntan mucho, ponen mucha atención, intentan hacer lo mejor posible. La verdad es que estoy muy contenta de poder acá trabajar con ellos hoy. Lo que buscamos es transformar vidas, transformar personas mediante la interacción de una persona con discapacidad y una persona sin discapacidad en un ambiente lúdico, recreativo, donde estamos buscando una sociedad mucho más empática, sensible e incluyente. Mi primera experiencia fue con Jorge y la verdad es que es un chavo muy agradable. Entonces me acerqué con él y empecé a platicar de manera normal, como si fuera cualquier otra persona y me llevé muy bien con él y nos hicimos amigos y con cada uno de los amigos así ha sido. Es una experiencia muy padre, la verdad. En Monterrey lleva 30 años, somos unidos, está en 5 ciudades. Monterrey, Guadalajara que tiene 20 años, Cuernavaca que tiene 13, Ciudad de México que tenemos, vamos a cumplir 6 años y Puebla que acaba de nacer próximamente, Querétaro también. Te hacen darte cuenta de, no sé, de los afortunados que somos, de todo lo que tenemos y de lo importante que es dar tu tiempo a los demás. Lo más importante para mí y para los chavos es que siga creciendo nuestro país como mexicanos.